Buenas tardes, señora subsecretaria, señoras directoras, señora directora del Instituto de la Mujer, autoridades, amigas y amigos. Muchas gracias, Lourdes, por conducir este acto muy bien y de una forma, yo creo, que muy familiar y entrañable. Y, en primer lugar, mis primeras palabras, lógicamente, son para las premiadas y el premiado. Pero, para felicitarles por este acto y por sus palabras, escuchándoles, la verdad es que uno aprende, y aprende también el primero el ministro, y creo que son ustedes un testimonio de lo que hacemos y lo que se debe hacer en nuestro país, en España, de cara al futuro. Y también mi felicitación es extensiva a todos los familiares que las acompañan y a todos los amigos que han tenido estar a bien esta mañana con nosotros. Estos premios de excelencia a la innovación cumplen ya su novena edición, se crearon en el año 2010, y tienen por objeto poner en valor las experiencias emprendedoras con éxito de mujeres en el medio rural español, y también servir de ejemplo y de inspiración a otras mujeres que también viven o desean vivir en el medio rural. Y es que el campo no es una mera temática ministerial, no es la ocupación únicamente, evidentemente, de este ministerio. Es, como señalaban todas ellas hace un momento, una opción de vida, una pasión, que requiere coraje, que requiere resolución y que requiere compromiso. Es por ello por lo que para mí es un honor tener la oportunidad de reconocer en nombre del Ministerio y en nombre del Gobierno este trabajo que vosotras, las mujeres rurales, hacéis cada día. Un trabajo, como decía, cargado de esfuerzo, de sacrificio, pero sobre todo de excelencia y de saber hacer. Habéis demostrado que sois capaces de captar, mejor que nadie, las necesidades de vuestros pueblos, de vuestras comarcas, y sobre todo, lo que es más difícil, tener proyectos y diseñar soluciones. Creo que es muy importante para vuestros pueblos, para vuestras comarcas, para vuestras regiones y para España, para hacerlo visible y, además, es una cuestión de justicia, para invitar a todos los que vivimos en la ciudad a mirar al campo, a sus gentes y, particularmente, a sus mujeres. Es la razón de ser de estos premios. Hemos querido, desde el Gobierno de España, conoceros y, sobre todo, reconoceros, porque el medio rural necesita ser reconocido y valorado para abordar los grandes retos y las grandes amenazas que tenemos ante nosotros. La despoblación, la masculinización y el envejecimiento, claro, desde el punto de vista demográfico de la población. Es por ello, por lo que, como se decía hace un momento en uno de los discursos, precisamente, es la mujer rural la que asegura un futuro y una permanencia a la actividad agraria y al desarrollo rural. Estos objetivos son, también, el compromiso del Gobierno, en nombre del cual les hablo esta mañana, volcado en conseguir la igualdad de género, de forma plena y total, en todos los ámbitos y los sectores de la sociedad. Y me siento muy orgulloso de ello. Los galardones de esta mañana premian aspectos innovadores. Pero innovar no es fácil. Hace falta ser flexible, hace falta arriesgar, hace falta ser valiente, hace falta apostar y hace falta resistir. La excelencia en la innovación hace crecer al campo de España y es la mejor oportunidad que el mundo rural puede tener. A lo largo de los últimos ocho años hemos reconocido 68 iniciativas en este ministerio. Judith, premiada año pasado, hacía referencia a una de ellas y la considero portavoz y estandarte de todos estos premios e iniciativas que se han reconocido en el pasado. Este año se suman seis iniciativas y un reconocimiento extraordinario. Todas ellas elevan, en mi opinión, el nivel de excelencia de estos premios y merecen mi más profunda enhorabuena. Enhorabuena a Miria por la recuperación, perdón, por la apuesta decidida por el cultivo de la farfamora. Enhorabuena a Lucía por la recuperación y la modernización de la ganadería trasumante. A Rocío por integrar la digitalización de la actividad en la ganadería. Y a Marta por mantener el arraigo en los pueblos a través de algo primordial, el cuidado de los mayores. Y a Silvia y también a María Eugenia y a Francisco José por la labor y la entrega informativa que es muy, muy importante precisamente para visibilizar todo aquello que estamos haciendo. Y finalmente también a Jerónima por su impulso y trayectoria al ámbito cooperativo tan necesario e imprescindible en este sector. Yo creo que el presidente aquí que está en esta sala y todos los órganos directivos de cooperativas agroalimentarias de España han tomado muy buena nota de tus palabras y el ministro que les habla también. Enhorabuena a todas vosotras. Y para que en el futuro podamos abordarlo en mejores condiciones, hace falta continuar haciendo políticas que mejoren la efectividad de lo que ya tenemos. Por ejemplo, de la ley de titularidad compartida de explotaciones agrarias, que creo que fue en su momento y continúa siendo una iniciativa muy loable, pero que ciertamente no ha alcanzado todos los objetivos planteados desde el principio. Por tanto, he indicado y he dado instrucciones al equipo directivo del ministerio de examinar su aplicación y ver dónde falla para continuar efectivamente extendiendo más allá de las 447 explotaciones que hoy se encuentran en este registro de la titularidad compartida. El objetivo no es otro que las mujeres ejerzan y disfruten de los derechos derivados del trabajo en igualdad con los hombres. Que las mujeres compartan y accedan en igualdad de condiciones que los hombres a las actividades empresariales agrarias es una cuestión de justicia, pero también es una obligación moral. Y quiero decir que yo mismo, este mismo lunes en Luxemburgo, como anteriormente en Bruselas, y el mes próximo de nuevo en Bruselas, estamos luchando por incorporar la perspectiva de género en la política agrícola común en su reforma para el periodo 2021-2027. Es una aportación específica de España, una petición de España, que otros países miembros están apoyando y que estoy convencido el Parlamento Europeo también apoya. Quisiera concluir con unas palabras de una antropóloga, de Teresa del Valle, que suele decir que las mujeres son constantemente pioneras. Yo también así lo creo. Y hay mucha verdad, pero no es menos cierto que cuanto ocurre hoy también es fruto del trabajo y del empeño de otras mujeres en el pasado. Y lo habéis reconocido en vuestros discursos y os honra. Y que debemos reconocer su compromiso y el trabajo diario por la igualdad que nos ha permitido tener una plataforma para seguir avanzando como sociedad. Una conocida activista norteamericana dijo hace unos años Kate Millett que lo personal es político. Por eso estamos aquí hoy, para sacar del ámbito de lo privado lo que debe ser también público y contribuir a lo que, en mi opinión, es ya una política de Estado. Acabar con las desigualdades entre mujeres y hombres. La transformación de nuestra sociedad está viniendo de la mano de las mujeres y el mundo rural está innovando y progresando gracias a vuestra aportación a la excelencia. Os aseguro que es un orgullo para este ministerio y para este ministro que os habla saber que hemos sido capaces de veros. No sois grandes porque os veamos y os reconezcamos. Os reconocemos porque sois grandes y hacéis grandes esta tierra y a España. Enhorabuena y mucha fuerza para seguir en el camino que estamos haciendo juntos y en el que, espero, nos encontremos muchas veces más. Muchas gracias a todos ustedes. Aplausos